Nacional en España y tu radio dice presente El decano disputa por séptima vez en su historia la copa Teresa Herrera El certamen más antiguo que se realiza en el verano español En pasión tricolor tendremos la mejor cobertura con la presencia en el lugar de los hechos de nuestro relator Javier Moreira Donde el bolso juegue, así sea la nieve El sábado nueve y domingo diez viví la Teresa Herrera con los oídos sanos 10-10 AM, sentimos lo mismo Apoyan Jan Travel, Betel Spa, El Eden, Simaco Repuestos, Gol Rentacar, Expreso Ruta 5, Lume, La Evolución del Sabor Queso Rayado Artesano, Es Queso Queso, Multilock y Controls, Control de Plagas Porque soñamos con lo mismo, sentimos hoy lo mismo y tenemos la misma pasión Siempre te acompañaremos donde estés, donde juegue nacional ahí estaremos La pasión tricolor, es más fuerte que el amor, es la más grande Pasión, pasión tricolor, es hacerte gritar un gol Cuando juega la tricolor, se nos encerca el corazón Hoy somos mi pasión Listo, dos, tres, va Agastado, va Toque y pared, toque y pared, coordinación Toque y pared, va Toque y pared, rápido hay que darse vuelta Por delante, toque y pared, va Toda la vuelta, toda la vuelta Toda la vuelta, toque y pared La pasión tricolor, es más fuerte que el amor, está más grande Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol ¿Salió actuación Gustavo? ¿Salió actuación? Un poco Se llama Monua, después de una sesión de entrenamiento exigente ¿Cómo no? Alonso, papelito y de los santos Una más, una serie más Pasión, pasión tricolor, es hacerte gritar un gol Fin BOL Claro, claro Sí, qué viste, se va a parar Ya viste, se va a parar ¿Qué viste? Lo viste Y eso que no está dando Tengo de extraño 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 Te voy cerca ¡Suscríbete al canal!